Bueno, acá estoy con Gabriel, le doy el pase. ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Realmente un programa interesante fue el del otro día y a pedido de la gente también un poco la sección de la biblioteca que esté presente. Sí, el domingo pasado trabajamos un listado de las incorporaciones de la biblioteca en libros acerca de la temática de género. Y eso lo vamos a seguir trabajando de acá al 8 de marzo en otras emisiones. En el caso de hoy, esta semana, pasaron algunas fechas relevantes. El 14 de febrero fue el Día de los Enamorados, esta es una fecha relevante. Y tiene que ver una persona que sabía de poesía y que sabe también de literatura, como es Julio Cortázar, se conmemoró un año más de su fallecimiento el martes, el 12 de febrero. Entonces vamos a hacer algún breve homenaje contando también qué libros tenemos en la biblioteca Romero Delgado. Sí, ahí realmente de Cortázar tenemos una gran cantidad de volúmenes de él. Además, realmente para todos nosotros, Cortázar, ha sido un poeta muy importante, que más allá de Rayuela... Poeta, escritor, ensayista, pensador político. De todo. Traductor. Ah, me das vos. Un gran traductor. Bueno, en el caso de las traducciones, él incluso, bueno, se recibió de traductor de inglés y francés y después trabajó en la UNESCO muchos años. Esto es uno de los roles más conocidos de su vida y que más le permitieron, incluso viviendo en Francia, estar en contacto con otros escritores que en la época estaban participando de los inicios, de lo que fue después la gran movida literaria, el gran impacto de la literatura latinoamericana en todo el mundo, en los años 60, que perduró durante décadas. Y uno de ellos es Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa trabajó con él en la UNESCO. Cuando él entra en UNESCO como traductor, Vargas Llosa ya estaba trabajando y ahí se conocen. Y bueno, después Julio Cortázar también toma contacto con la vida intelectual parisina. Ahora bien, imaginate que uno se lo apropia como argentino a Julio Cortázar, y está muy bien, pero nació en Bélgica y falleció en Francia. Claro. Ahora, es hijo de padres argentinos. Y él siempre tuvo un corazón puesto en Argentina a pesar del exilio y a pesar de los tiempos fuera. Lo que pasa es que ha marcado a generaciones argentinas en forma directa. Cuando fallece lo entierran en Montparnasse, en Francia. Y bueno, es un escritor que nos ha dejado un legado literario multifacético. Tiene, si bien, sí podemos decir que tiene un estilo propio que es muy interesante y les recomiendo escucharlo. Porque al leer sus cuentos, ahí tiene un estilo propio increíblemente particular, muy puntual. Uno escucha dos, tres frases de Cortázar auditivamente y ya se da cuenta de que es él, que está leyendo él. Un poco también pasa con Borges, que tienen una forma de decir y de usar el lenguaje que es muy identidad de ellos. En el caso de Cortázar hay mucho material en YouTube y en otros lugares en donde se puede disfrutar a Cortázar leyendo a Cortázar. Sí. A Cortázar leyendo sus propios cuentos o sus poemas. Sí, igualmente en la biblioteca al tener esos volúmenes, que muchos de ellos no se han reeditado, son de difícil de conseguir. Realmente es un aporte que hacemos de la institución a todos los platenses que quieran buscar algún libro de Cortázar. Que por ahí o no pueden acceder por una cuestión económica o ya no se encuentran en las librerías. Está disponible para todos los socios de biblioteca de la Francisco Romero Delgado. Sí, vamos a leer rápidamente, ir mirando, pasando revista a los materiales que hemos traído, que son... La vez pasada en la biblioteca hicimos un panorama de las nuevas adquisiciones, porque la biblioteca está permanentemente actualizándose. Pero también vamos en esta sección de la biblioteca a trabajar la cuestión patrimonial de la biblioteca, que tiene que ver con qué materiales, a veces únicos, o a veces relevantes por su importancia y necesidad, tiene el acervo de la biblioteca Romero Delgado. En este caso, tiene ediciones bastante iniciales, tanto de rayuela, de modelo para armar... Pásamelo que los muestro a través del video de Facebook, que lo pueden ver, las ediciones, mientras vos lo vas comentando. Esta es la clásica edición de Editorial Sudamericana de Todos los Fuegos del Fuego. Una edición de Club Bruguera, de 62 modelos para armar. Sí, como verán, son ediciones muy antiguas, originales, que no se consiguen hoy en día, ¿eh? Y están disponibles para todos los socios, ¿eh? Algunas en algunas librerías de viejos de La Plata cada tanto aparecen, que son esas joyitas, hay varias librerías de viejos muy lindas en La Plata. La Plata es un lugar que en eso el platense tiene que estar bastante contento y orgulloso, porque al ser una ciudad universitaria que tiene tantos años de historia, con mucha intelectualidad a lo largo de su historia, desde el siglo XIX, con su fundación, al mismo tiempo que la universidad, en el siglo XX, por la ciudad de La Plata pasaron, algunos se quedaron y otros pasaron y se fueron, muchas personas que tuvieron grandes bibliotecas. Algunas de esas, algunas se han donado a la OPAC, ¿no? Sí, sí, nuestra biblioteca. Algunas bibliotecas personales que se han donado. Enteras, completas, con ejemplares únicos. Ya vamos a hablar de esas bibliotecas que se han donado. Sí, sí. Pero, entonces, pensar que muchos intelectuales que han hecho aportes relevantísimos a nivel local, a nivel regional, latinoamericano e incluso a nivel mundial reconocidos, han pasado por la ciudad de La Plata. Y después termina pasando que a veces la familia o dona una parte de sus libros y otra parte de sus libros terminan en librería de viejos, vendidos en algún anaquel, en algún estanto, por 5 pesos, 50 pesos, 35 pesos. Y uno mire y dice, qué picardía este, y ve, lees libros, el sello, y dice, bueno, ¿este libro de quién es? Y mirá y dice, sí, bueno, pero este libro era de tal persona, de tal médico que era de la cátedra tal de la facultad, o de tal ingeniero que, sí, mi papá estudió con él, o de tal filósofo que pasó por las cátedras de la facultad. Así que los invitamos... Esa es la ventaja de la ciudad de La Plata, ¿no? En las librerías de viejos se encuentran materiales muy especiales. Y los invitamos a que las recorran, La Plata realmente tiene varias de ellas y se encuentran tesoros en sus anaqueles. Sí, sí, también tenemos, bueno, el libro de Manuel, que es un libro, uno de los más categóricos libros políticos de Julio Cortázar, en donde él despliega su pensamiento potente. Y después hay un material muy interesante, que es Cortázar, un álbum biográfico editado por Alfaguara, que tiene, ya esto es otra cosa, esto es un material gráfico con muchas fotografías, con fragmentos de cuentos, de poemas, incluso de manuscritos de Cortázar. Ahí no sé si se puede mostrar esto y el manuscrito en la imagen. Ahí lo estamos mostrando en Facebook, en Upac La Plata, que estamos transmitiendo en vivo. La calidad de, como decía Gabriel, de manuscritos, de gráficas, fotos, realmente una buena, muy buena edición biográfica de Cortázar. Y lo tenemos en la biblioteca. Cortázar de la A a la Z, se llama este material, este es un libro de Alfaguara. En el caso del manuscrito siempre es interesante, siempre destaco, bueno, es el taller literario de alguno, lo que comentabas, voy a estar dando en Upac, el taller literario. El tema del manuscrito es extraordinario, porque así como hay quienes dicen que mirando a los ojos de una persona se ve el alma, mirando la letra también un poco se ve el alma. Entonces cuando uno ve un manuscrito de estos grandes escritores, siempre termina de alguna manera impregnado a través de su letra con la personalidad. Si es energético, si es apacible, si es una persona más errática. Esto se nota, a veces hay escritores que tienen muchos tachones, escritores que escriben de forma directa, otros que escriben con letra chiquitita. Y eso transmite también parte de su espíritu, quisieran o no, lo transmiten. Bueno, vamos a cerrar el bloque. Entonces los invitamos a recorrer las librerías de viejo, a venir a la biblioteca, a leer a Cortázar, en este homenaje humilde que hicimos acá desde el programa. Bueno, después al final...